Te regalo las estrellas, te doy todo lo que quieras, te doy todo lo que soy Solo dame tu sonrisa, solo dame lo que guardas en ese loco corazón Si tú quieres, te convido de mis días y te invito a mi guarida, te compongo una canción Si tú quieres, caminamos por la vida, nos curamos las heridas, nos bebemos el dolor Y nada me puede pasar, si tengo lo que tú me das Y todo puede suceder, si me besarás otra vez Y no te pido nada más de lo que tú me puedas dar En el cielo conocí Y en el cielo quiero vivir Te regalo mis mañanas, te regalo mis palabras, te doy todo hasta mi voz Solo dame tu sonrisa, solo dame lo que guardas en ese loco corazón Si tú quieres, te convido de mis días y te invito a mi guarida, te regalo esta canción Si tú quieres, caminamos por la vida, nos curamos las heridas, nos bebemos el dolor Y nada me puede pasar, si tengo lo que tú me das Y todo puede suceder, si me besarás otra vez Y no te pido nada más de lo que tú me quieras dar Te regalo las estrellas, te doy todo lo que quieras, te doy todo lo que soy Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jos Cruz y es un placer enorme estar en Acústicos TVMX Esta siguiente canción que voy a interpretar se llama Hazme el Favor Es algo de mi autoría que escribí aproximadamente hace cinco años A base de una experiencia, una vivencia propia Espero que les guste Aún recuerdo como antes te buscaba y tú siempre me ignoraste Las rosas y las cartas que te di a la basura las tiraste Te sentías la gran cosa, una diosa, una dama inalcanzable Yo dispuesto a entregarte hasta mi vida, el corazón me destrozaste Y ahora vienes a buscarme y a decirme que ahora puedo conquistarte Ha pasado mucho tiempo el suficiente y dejaste de interesarme Al mirarte ya no siento ni siquiera esas ganas de besarte Te lo advierto, te lo advierto, te lo advierto, no me vas a convencer Y lo mejor es que te marches Y hazme el favor de dar la vuelta y cerrar la puerta Tu amor ya no me interesa Estoy con alguien que sí me sabe valorar Y hazme el favor de irte lejos y jamás regreses Bendigar por un amor mereces Y aunque me ruegues no te voy a perdonar Para que veas que no soy ningún patán Te deseo buena suerte Al mirarte ya no siento ni siquiera esas ganas de besarte Te lo advierto, no me vas a convencer Y lo mejor es que te marches Y hazme el favor de dar la vuelta y cerrar la puerta Tu amor ya no me interesa Estoy con alguien que sí me sabe valorar Y hazme el favor de irte lejos y jamás regreses Bendigar por un amor mereces Y aunque me ruegues no te voy a perdonar Para que veas que no soy ningún patán Te deseo buena suerte Agradezco mucho a TVMEX por la invitación Les invito a que le den like a este video y lo compartan Igual y si me quieren buscar en redes sociales Me encuentran como Joss Cruz en Facebook En Instagram como Joss Cruz En YouTube como Joss Cruz Espero verlos muy pronto en Acústicos TVMEX Muchas gracias por la invitación ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!